Y llegó, llegó el momento, mi querido publico, de dar billete, porque llega la inflación. ¿Qué saben? Voy a ir a las casas en las diferentes ciudades de Colombia a entregar hasta un millón de pesos. ¿A la gente de ustedes le gustaría que yo esté en su casa? ¿Cierto que sí? ¡Gladis, Abril Cortizna! Vamos a ver esta vez para qué ciudad me van a mandar. De pronto estoy en su casa. ¡Gladis, Errar Cortizna! Nos vemos en su casa, uno no sabe que le caiga ya. ¡Vamos! Y señoras y señores, me teletransportaron hasta aquí, hasta Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Y detrás está el edificio inteligente. Vamos a ver si la gente es tan inteligente y responde las preguntas en la inflación. Premiando el conocimiento de las inversiones de las casas. ¡Ay, no, qué cusca! Vamos a ver si la gente es tan inteligente como el edificio. Solo me da yo paspa. ¡Dónde, onda, ya! ¡Yo veo! ¿Ole, qué más? ¿Cómo estamos? ¿Qué más, pues? ¡Suso! 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 ¿Cómo vamos? ¡Ay, mirá! ¡Mirá la familia! ¡Ve, ve, ve! ¿Cómo, cómo, Berriondo? Berriondo, mi tío Gil, Alberto, ¿dónde está Berriondo? ¿Dónde está? Me encontré un hijo, me encontré un hijo aquí en Medellín. ¡Ah, qué ca... Berriondo! ¡Espere, atenta! ¿Y quién es usted? Soy su moza. ¡Ay, miráis qué suso! Este es tu bebé. ¡No, no, no! ¡Sí, su moza! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Suso! Ahí están los paises inventando. ¿Y usted cuál es? Jessica Jujey. ¡Ah, usted Jessica Jujey! Papi, no me niegues a volvido, me extrañas. ¡Qué maravilla! ¡Me extrañas, papi! ¿Y usted cuál es? La hermanita Jessica Jujey. ¿Qué es la hermanita? Mi mosa. ¡Mi mosa! Mira lo que te trae el novio. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Bueno, estamos aquí en Medellín, en el barrio Buenos Aires, en La Milagrosa, pasando espectacular. ¿La familia qué son ustedes? ¡Milagros! ¡Milagros! De todos estos, ¿quiénes van los de esta casa? Todos. Todos. ¡Milagros! ¡Milagros! Todos los tres. O sea, no tienen casi pegados. No, 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 familia no. Bueno, ¿quiénes son los dos que van a participar? Ah, ustedes dos. Ah, bueno, entonces ustedes hacen barra para atrás. A ver, venga para acá. Hágaseme por aquí. Ahora vuelvo. Sexto. Entonces, ¿cómo te llamas tú? Michelle. Michelle. Pero hola, ¿cómo estás? Hola, bebé. ¿Y cómo te llamas tú? Mirian Henao. ¡Mirian! Me encantan, hombre, peluquera. Espectacular. Ah, bueno, ¿quién es la que hace las compras en la casa? Tú. Entonces, usted es la que va a participar y usted se me va con producción. Ok. Listo, vaya, con producción. Porque yo aquí voy a explicar, voy a explicarle a ustedes cómo es el juego. Mami, son tres preguntas. Ok. Si responde la primera, doscientos mil. Si responde la segunda, trescientos. Si responde la tercera, quinientos. ¡Uh! ¿Estás preparada? Superpreparada. Listo. Mirian, venga, venga. Mirian la peluquera. A ver, ¿qué estamos? Mirian la peluquera, que estamos dando más plata que futbolista. Venga, pues, que aquí tenemos las preguntas. Tenemos todas las preguntas y yo quiero que llamemos al inflador. ¡Uh! Vamos a llamar al inflador. Yo me hago un poquitico para atrás. ¿Cierto? Bueno, tenemos aquí a Michelle. Mi amor, usted le puede decir para arriba, para abajo, para arriba, ¿sí me entiende? Eso, vela como hace señas, vela. ¡Ay! Estoy tan contenta. Listo. Y usted va a inflar por doscientos mil pesos. Preparada. ¿Cuánto valen los huevos y la papa cada semana? Arranque, arranque. Diga cualquier pedido. Veinte. Veinte. Dígale, más o menos. Treinta. Treinta y cinco. Treinta y cinco. ¡Sí, señor! Treinta y cinco. Y aquí tenemos todos estos chismosos... Primo con la familia. Porta, ustedes, pues, primo. Ya viene a la rienda. Bueno. Por... Trescientos mil pesos. Trescientas lucitas. ¿Cuánto valen el internet, televisión y teléfono fijo? ¡150.000! ¡Ya! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Ya tienes 500.000 pesos! Bueno, humor. Ahora, atenta. Inflador, mire cómo está la bomba. Si eso se explota, pero vamos por 500.000 pesos. ¿Estás preparada? Sí, claro que sí. ¿Cierto? ¿Estás preparada? Preparada. Eso me gusta. No me mire así, mi amor. Yo siempre estoy preparada. ¡Ah, sí me gusta! Bueno, a ver. ¿Cuánto vale? Y aquí los chismosos apoyan, todos los chismosos que están aquí detrás. ¿Cuánto vale la gasolina mensual más el parqueadero de la moto? ¿Cuánto vale? Ya, diga ya algo. ¡43! ¡43! ¡30, 30, 30, 30! No, 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 mire, ¿cómo que bajen? ¡20, 20, 25, 30, 35, 35, 35, 35, 35, 35! Vea, coño, no, no, yo tengo que solucionar esto. Voy para otra familia, porque ahí no están en la chaca. Chao, chao, hasta luego. Estamos aquí en Medellín, en el barrio Buenos Aires, barrio espectacular, barrio maravilloso. Con este calor, ya Medellín, ya Medellín no es de la eterna primavera, sino del calor verdadero. Dios mío, vamos a ver cómo va. A ver, vemos una familia allí que está organizada. ¿Cómo le va? ¡Vena! Oiga. ¿Y aquí qué están? ¿Qué más, hermano? Eso, hey, 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 hey. ¿Qué más, hombre, qué? Vea, vea esto. Bienvenidos a Buenos Aires. El Redondel les da la bienvenida a Suso y a Caracol. Muchas gracias. Bueno, ¿y cuál es la familia? ¿Todos ustedes? Venga, a ver, hombre. Me van a poner a... ¡Chupe, chupe, chupe, chupe! ¡Chupe, chupe! Está bueno, está bueno. Está bueno, lo va a poner por aquí. ¿Cómo le llama usted, caballero? Jair Villa. Jair Villa, bueno, ¿entonces la familia Villa? Villa Valencia. Villa Valencia. Vamos a ver aquí quiénes son los que van a participar en esta sección que se llama la inflación. ¿Tienen ahora las que van a participar, ustedes dos? Venga, usted se me hará por aquí, venga, venga, corazón, ¿cierto? Y usted haga bulla mía, que para eso le pasaron eso, ¿eh? ¿Quién de ustedes dos cuánto llevan de relación? 21 años. 21 años. Eso me está muy bien. ¿Y familia tienen? Cuatro. ¿Cuatro? Ah, les ha rendido, ¿eh? Bueno, ¿quién es el que hace las compras, tú o tú? ¿Quién es el que paga las cosas? ¿El que sabe los gastos? ¿Él? ¿Don Jair? Váyase, por favor, usted se me va con la gente de producción, se me va con la gente de producción para que le van a hacer unas preguntas de los gastos. Váyase con ellos, váyase con ellos y yo sigo aquí con esta más, mi... Oiga, ¿cuatro? Y muy conservada. Ah. ¿Qué hijita? No, 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 a ver, María, pero por Dios, qué juventud, qué alegría, qué jocosidad, qué maravilla. Bueno, mi amor, ¿tú a qué te dedicas? Eh, tenemos una empresa, microempresa de granizados. Ah, ustedes son los que están metiendo aquí la pauta gratis. Bueno, y usted, mi amor, lea las miradas de su pareja. Él le puede decir arriba, abajo. ¿Dónde está? Venga para acá. Venga para acá, don Jair. Le pido, por favor, a la producción que me pase las preguntas. Venga, muchas gracias, producción. Y démosle la bienvenida al inflador. Eso. Vea, me dejó la inflación. Vea, a usted cómo lo tiene la inflación, vea. Vea. Usted está, pero sí está. Señor, el gran representante de la inflación. Aquí, vea, cómo me dejó la inflación. Y como saben, si la bomba se revienta, perdimos. Tiene que ir rápido. Tiene que ir rápido. Usted le puede decir arriba, abajo, pero no le haga señas ni nada de esas cosas, ni le diga números ni nada de esas cosas. Listo. ¿Cuánto vale el cerdo, la res y el pollo mensual? 800. Sí, señores, vale 800. Eh, 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 eh. Bueno, ya tienen 200.000 pesos. ¿Qué va a ser con la plata? Pa' mí, pa' la mamacita de la casa. ¡Ay, tan linda! Pa' guaro, pa' guaro. Pa' guaro, miren, miren lo que son las prioridades. Pa' la mamacita y pa' el guaro. Pa' guaro. Pa' guaro. Vamos a ver si usted va al supermercado. O si solo va a fiar. Vamos a ver. ¿Cuánto valen los útiles de la hija Sofía al inicio del año? 300.000. 350. 400. ¡Eso! Ya tienen 500.000 pesos aquí. Me encanta. ¿Por qué me gusta regalar plata? Porque no es mía, porque no es mía. Porque es de caracol. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Atención. Colosbia. Por 500.000 pesos. Para que se ganen un millón de pesos. ¡Silencio! Porque este es un momento tensionante. ¿Cuánto valen los planes de celulares de las tres personas que pagan? ¿Cuánto valen? ¡Diga ya! 150. 140. 140. 120. ¡Eso! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Un millón! ¡Ganamos el millón! ¡Que esta noche no me esperen en ninguna parte! ¿Qué va a hacer con ese millón? ¡Para la casa, para la casa y para la... un asado pa' todos! ¡Un asado pa' todos! ¡Hermano Villa! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, gracias a Caracol y a Suso El Pazpi! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! ¡Nos vemos en ocho días! ¡My school大 Más! ¡Te meto! ¡Que el sueño del sueño del sueño delического! ¡Gracias a todos! ¡Bienvenido! ¡Un a miarı de la casa!